Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Concepto, en este gran canal TVX, canal 23 en Televisión Abierta, canal 23 en Cable Claro y canal 28 en Tigo Digital. También nos pueden ver después en Facebook y en YouTube. Este programa y el próximo contienen ocho preguntas interesantes que me hicieron en el Facebook y con sus respectivas respuestas que hoy forman parte de los dos siguientes programas, este y el próximo y Aclarando Conceptos. La mitad las contestaré hoy y la mitad en el próximo programa, si me lo permiten. Pregunta número uno, ¿qué había antes de la nada? Este concepto es necesario aclarar primero. Nada, para muchos es la inexistencia de algo. Vivimos en la sociedad del tener. Nada, es que no existe, pero no es así. En esencia, la nada tiene su existencia. Para evitar confusión, es el vacuum sin límite, insondable, infinito, impenetrable. Si vemos, es un concepto parecido al mismo infinito, que en física teórica viene siendo lo mismo. En matemáticas se entiende. El inverso del conjunto universal y también su complemento es el conjunto vacío. Este es el vacuum. Ambos sin límites, inalcanzables para el ser humano por más sabio que sea. Esto fue siempre así y ha existido desde antes que el universo se manifestara o que el universo llegue a su fin. Ahora bien, si se quiere preguntar qué había antes del inicio de nuestro universo, el Bin-Ban, la respuesta es otra. Un pre-Bin-Ban estático durante el cambio de inflexión de un universo que se cerró contrayéndose en dos dimensiones espaciales para volver a expandirse. Esto es muy complejo. Para los que tienen conocimiento físico-matemático, les puedo regalar un libro de física de mi autoría, Clarifying Concept in Physics, en inglés, de 333 páginas, hablando al teléfono 2535-4800. Es gratis. Para los que les parece difícil entender esto, piensen que Dios creó el universo. Pero el nuestro es el cuarto de la lista. Este es el cuarto Bin-Ban que dio origen a nuestro universo actual. En un proceso siempre dirigido por Dios de expansión, colapso y contracción de un proceso repetitivo o cíclico. Para aquellos que no les gusta complicarse, bastará comprender que Dios es el creador de todo y que ha existido por siempre y que es infinito y eterno y que existirá por siempre, haya o no, universos manifestados. Pregunta número dos. ¿Son extraterrestres los que viajan en ovnis o son seres del futuro? Definitivamente no son del futuro, porque el viaje al pasado con nuestro cuerpo físico es imposible y será imposible siempre. Sería eso sí, un tema bonito de ciencia ficción, pero es literalmente imposible que un cuerpo material pesado como nosotros algún día haga ese viaje. Teóricamente ir al pasado, se necesitaría hacer antimateria y viajar a una velocidad mayor que la luz. La mecánica cuántica no descarta eso, pero ella no opera más que en partículas subatómicas, sumamente livianas y preferiblemente en leptones, neutrinos y tal vez también electrones y positrones, cuya masa en todos es una infinitésima de un gramo. En masas mayores que una partícula de polvo, masa de planca, la onda cuántica se sustituye por la onda gravitatoria que hace colapsar cualquier dualidad de la mecánica cuántica. Con neutrinos existe la posibilidad que pueden viajar al pasado, pero no es un universo paralelo. Solo así queda la posibilidad que sean de este universo. Podrían ser extraterrestres, o naves terrícolas avanzadas pero escondidas todavía, o seres del interior de la Tierra, si acaso eso existiera, y estos últimos serían pequeños con ojos grandes por la menor iluminación. Definitivamente no estamos solos en el universo, y el pasado y el futuro no se entremezclan. Pregunta número tres. ¿Los fantamas son entes atrapados en esta dimensión? ¿Los fantamas son almas desencarnadas y por consiguiente vivientes en un mundo de cuatro dimensiones espaciales? Fronterizo con el nuestro. Por consiguiente no están atrapados en esta dimensión, pero sí con un deseo de penetrar en ella. En lugar de seguir su camino evolutivo, se quedan rondando la frontera entre este mundo material y su mundo cuatridimensional. Ellos nos ven, nosotros no. De la misma forma que nosotros podemos ver un dibujo en una página, pero si esos seres estuvieran vivos, no nos verían por carecer de la dimensión superior. Los fantamas tratan de penetrar la barrera que no se para, y tratan de penetrarla, pero no pueden normalmente, hasta que encuentran personas sensitivas, o inestables, o nerviosas, o temerosas, o psíquicas, y toman prestado el ectoplasma de uno de ellos, lo que llamamos también aura, vibre o doble etérico, que pesa alrededor en el ser humano de 20 o 21 gramos. Esto da forma tridimensional al alma en pena, llenándola de una especie de humo blanco, lupa blanquecina sumamente difusa. Así los podemos ver. Y así el fantasma actúa y generalmente se moviliza cerca de donde quiera actuar. Manda mensajes. Pero no tiene la fortaleza física para mover objetos, ni realizar trabajo físico, ni tocarte. Son luz. Ellos hacen instrumentos, pero con la luz circundante, que no tiene ningún efecto en los objetos. Que golpean, pero para ellos los consideran como objetos sólidos. Pero no lo son. Y los consideran sólidos porque los comparan con su composición semejante como nosotros. Vemos también, cuando obtenemos objetos, que un martillo o una almádanas son sólidos por ser de nuestra misma composición. Esto lo estudia la parapsicología. Una ciencia real, pero con algunos parámetros distintos por los que algunos la rechazan como ciencia. Cuando se rompe la relación, el ectoplasma vuelve a la persona. El fantasma sí desaparece, pero se siente su presencia. El fantasma al final desaparecería permanentemente cuando se diera cuenta que está muerto y no puede hacer nada ya en esta vida excepto asustar y él sufrir. Hay fantasmas que han durado cientos de años y continúan, pero también el tiempo y la velocidad son diferentes en la otra dimensión. Ellos sienten la velocidad mayor y el tiempo menor. Las matemáticas demuestran teóricamente el grosor de esta membrana que une a nuestros mundos dimensionales, sumamente pequeña, menor que la longitud de Planck, pero que es imposible pasar para nosotros e imposible de medir en nuestro mundo físico, ya que Planck es la distancia menor medible. Una longitud menor que Planck se considera vacío en nuestro universo, el vacuum. Pero este vacuum es diferente al vacuum absoluto porque aquel es ilimitado y este tiene límites. Pregunta número cuatro. ¿Este universo es infinito? La respuesta es no. Aunque algunos científicos dudan, pero yo me extraño porque es esa duda, ya que es evidente que no lo es. Para empezar, para ser infinito, tendría que ser su inicio cero. Cero espacio y cero tiempo. Ya sabemos que no es así. Fue Planck, un tamaño pequeñísimo, que si aumentamos el tamaño de Planck al tamaño de una hormiga, esta hormiga llegaría a tener el tamaño igual que todo el universo actual al momento de la expansión de ahora. Claro, el universo va a seguir creciendo, pero al tamaño actual, la hormiga crecería al tamaño, hipotéticamente al tamaño del universo, si el Planck sube al tamaño de una hormiga. Esto notó un universo de máxima expansión al final de la expansión, donde parará grandísimo, pero no infinito, al cual yo le llamo cofinito. De esa forma, entre menor es el Big Bang, mayor es su Maximum, máxima expansión. A medida que las dimensiones aumentan, el nuevo Big Bang empequeñece y el Maximum aumenta. Además, las medidas del universo, sobre todo las de extremas, son logarítmicas, y por consiguiente no puede haber tamaño cero, porque cualquiera lo puede ver en una pequeña calculadora, porque el logaritmo de cero es error. El cero, sin embargo, es un extremo necesario para que el otro extremo sea infinito. Fuera de eso, para que el universo sea infinito y su inicio cero, el universo tiene que ser euclidiano, esto es totalmente plano, pero sabemos que tiene y ha tenido siempre curvatura. Además, el universo está en expansión y esto nos demuestra un movimiento hiperbólico curvo. Lo único es que la hipérbole tiene la dualidad de considerar desde otro punto de vista que se expandirá para siempre. Sin embargo, esto no es así, con el cambio dimensional. Al llegar a su máximo tamaño, se empieza a desarrollar una nueva dimensión espacial que lo convierte en parabólico, cerrándose y volviéndose a contraer en un universo cíclico. Finalmente, solo es infinito en espacio lo que es eterno en el tiempo, y esto significa que no haya tenido principio ni tendrá fin. El universo tuvo un principio y también empezó con un tamaño no cero, por consiguiente el universo es finito, aunque muy grande. Infinito es solo el Creador. El resto de preguntas, las cuatro que faltan, en el próximo programa con sus respectivas respuestas, en el programa próximo de Aclarando Conceptos, siempre y cuando Dios me lo permita. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!